Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Mille. Muchísimas gracias por estar en un nuevo tutorial. Bueno, y como lo prometido es deuda, ahora sí le voy a presentar a mi invitada especial, a mi hija. Hola, soy Yuri, mucho gusto. Qué alegría estar por acá en este tutorial, a mi mamá ayudándole y enseñándoles a ustedes una hermosa luna que ya les habíamos prometido. Bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal, des me gusta si te gusta el vídeo y si no, también compartas y actives la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y ahora sí, vamos con el paso a paso. Bueno, ahora sí vamos con el tutorial. En este cartón lo vamos a hacer doble si es muy delgado y vamos a marcar con un recipiente del tamaño que nosotros deseemos darle nuestro espacio a la luna. Entonces lo vamos a ubicar de forma que acá en la esquina, en esta esquina, nos dé una punta. Después de que esté marcado, entonces vamos a cortar. Este círculo es de 34 centímetros de diámetro. Listo. Ya después de tenerlo así, tenemos acá nuestra media luna. El fondo depende del color del tejido que va a tener por fuera. La idea es que si les queda algún espacio entre el tejido, no se note porque el fondo le combina. Y vamos a pintar nuestra luna de blanco. Así va a ir toda nuestra luna por ambos lados. Estos tubitos, mi mamá ya se los enseñó a hacer en alguna ocasión y les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes los vayan a ver y aprendan cómo hacerlo quienes están nuevos en el canal. Vamos a pintar varios tubitos de estos de color negro. Porque estos son los tubitos que nos van a dar con los que vamos a hacer los búhos. Bueno, vamos a empezar a hacer los búhos y para eso ya tenemos acá nuestros tubitos pintados de negro. Los vamos a aplanar y lo que vamos a hacer es que con un pincel o con algún palito que tengamos pues delgadito, lo vamos a poner en la puntica. Así. Y vamos a empezar a enrollarlo. Podemos sacarlo. Siempre mantenerlo derechito. Es un búho grande y tres búhos pequeños. Cuando lleguemos al final, como siempre necesitamos varios tubitos, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar silicona al huequito que queda acá y le vamos a poner otro tubito. Y continuamos el proceso. Al hacer esto apoyadas en la mesa, vamos a tener una superficie que va a estar más lisa. Siempre se notan unos realces. Pero cuando lo hacemos apoyado, miren que se ve lisito totalmente. Este que vamos a hacer lleva cinco tubos. Claro que todo depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer. No tienen que hacerlo pues exactamente del mismo tamaño. Ahora vamos a hacer las alas del búho. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Enrollamos. La diferencia de estas alas es que no la vamos a hacer totalmente apretada como lo estamos haciendo ahora. Lo que vamos a hacer es que sí vamos a enrollar. Cuando la tenemos así, lo que vamos a hacer es que la vamos a ir soltando suavecito. Miren cómo se va ampliando. Después de que ya la tenemos así, cierto, del tamaño que consideremos que está bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle, como dice mi mamá, una fuercita a los lados para formar una hoja. Entonces nos empiezan a quedar así de esta forma. Procuremos que esta punta que tenemos acá nos quede en la punta de una de las hojitas para que no se vaya a ver feo en la mitad. Entonces le echamos silicona. Bueno, para el pequeño realmente no necesitamos un tubito muy grande, sino que puede ser un poquito menos de la mitad del tubo con el que trabajamos las alas grandes. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a enrollarlo y cuando ya lo tenemos así, lo vamos a soltar un poquito, como ya les enseñé en el anterior, y le damos forma de hoja. Así. Ahora vamos a hacerle los ojos al búho. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para el cuerpo. Los ojos del búho grande se llevan dos tubitos y para el búho pequeño es uno solamente. Bueno, y ahora vamos a hacer la nariz de nuestro búho. Realmente este no necesita mucho tubito, pues porque realmente es muy pequeña. Y lo vamos a hacer del tamaño que consideremos que queremos ponerle a nuestro búho. Entonces cortamos donde veamos que es nuestro tamaño ideal. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la salita. Vamos a dejar que se estire un poquito, que se abra un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es que antes de darle forma lo vamos a pegar. Esto porque como es más pequeño, tiene más posibilidades de que se nos suelte y se nos desbarate. Ahora, en esta punta que fue donde pegamos, lo que vamos a hacer es que vamos a cogerla y vamos a apretarla, pero como la hoja. La diferencia es que acá, en esta otra esquina, no le vamos a hacer la misma fuerza para hacer una hoja, sino que la vamos a dejar como en forma de triángulo. Y ya después de esto la podemos pintar tranquilamente amarillo. Lo que vamos a hacer son las patas del búho. Esto realmente es muy sencillo, no lleva ninguna ciencia, ninguna medida. Lo vamos a hacer es dependiendo del tamaño de nuestro búho. Eso sí, que las dos paticas nos queden igual. Entonces, cuando cortemos, vamos a calcar y simplemente, pues volvemos y lo hacemos. Vamos a pintarlas por ambos lados. Aquí vamos a armar el búho. Como pueden ver, acá se ve muy clarito los bordes que tienen los diferentes lados. Entonces, siempre vamos a utilizar el que veamos más parejo. Por ejemplo, como este. Miren la forma acá y miren la forma acá. Muy regular. Que estas puntas que nos quedan por fuera, cuando pegamos, queden pegaditas para que no se noten y no se vayan a ver mal. Entonces, vamos a pegar. En la mitad de los dos ojitos vamos a pegar la nariz. Vamos a ponerlos en la parte de encima, pero que no queden pues muy en la mitad ni nada. Y ahora vamos a pegarle las alitas. Igualmente, como les estaba diciendo, la idea es que no se noten estas esquinas que nos van a quedar. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar a la parte de arriba. ¿Cierto? Van a ir así. Muy bien. Y ahora vamos con un pincel y pintura negra. Lo que vamos a hacer es una pequeña bolita en toda la mitad de los ojos. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Listo. Y es hora de pegarle las paticas. Y ya vamos a hacer una florecita. Le vamos a poner un poquito de silicona y la vamos a pegar. Y después de estar pegada, lo que vamos a hacer es que la vamos a enrollar así como hicimos con los tubitos ahora. Y vamos a soltar un poquitico nomás. Y de esta forma medimos pues el tamaño que queremos que tenga nuestra rosita. Esto es una rosita. Yo la quiero de este tamaño. Entonces, en la punta vamos a pegar. Bueno, teniendo este pequeñito, vamos a sacar, vamos a hacerle unos cortes que nos definan unos pétalos. Entonces, vamos a sacar varios. Yo le quiero sacar por ahí unos 5-6. Me salieron 8. Y ya vamos a redondear. Estas flores mi mamá ya las ha enseñado en otros tutoriales anteriores. Yo se lo voy a dejar en la descripción del canal, del video. Bueno, esto a mi no es que me quede muy bello. Realmente mi mamá es la que es buena para hacer estas cosas. Bueno. Y ya después de que la tenemos así, entonces ya ahora sí le pegamos el circulito que hicimos. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a ponerle los tubos que nos van a permitir hacer el tejido. Entonces, vamos a coger un metro o una regla y cada 6 centímetros le vamos a pegar un tubo. Entonces, acá yo marqué 6 centímetros acá, otros 6 centímetros más adelantico y los otros 6 centímetros arriba. Entonces, van a ir 3 tubos. Entonces, comenzamos con el primero. Yo lo voy a poner intercalado realmente. Los tubitos deben de ir hacia arriba. Ahora vamos a pegar uno blanco porque les dije que los quería hacer intercalados. Entonces, le voy a pegar varios colores. Después de que tenemos esto pegado, vamos a empezar a tejer. Entonces, en esta punta, en la primer puntica, lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar silicona, ¿cierto?, para poder empezar a enrollar. Entonces, le vamos a poner silicona al tubito, tratando en lo máximo de cubrirla. No se preocupen si el tubo se dobla, no hay ningún problema. Muy bien. Después de que ya tenemos esta punta pegada, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a enrollar sin ningún problema. No vamos a hacer ningún tejido acá. Así. Eso sí, muy pendientes de que nos quede bien cubierta toda la luna. Cuando ya se nos esté acabando, entonces, lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos y es ponerle otro tubo en esa punta. Muy bien. A partir de este momento, vamos a empezar a enrollar, hacerle el tejido a este primer tubito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a poner por debajo, manteniéndolo siempre derecho, en la media lo posible, porque estos tubos van a darle la curva a nuestra luna, le van a dar la forma. Entonces, ya saben que para hacer el tejido es uno por encima y uno por debajo. Mi mamá me está comentando por acá, porque yo de tejidos no sé, que este tejido se llama indiano. Y como ella sabe de tejidos, entonces, denle like al video. Miren cómo queda de precioso. O sea, una cosa hermosa. Esto se merece un like. No se preocupen por todos estos colores que ustedes ven que todas esas partes que quedan sin color, todo eso se retoca después de que tenemos la luna hecha. En este momento, ya vamos a cambiar de color, porque lo vamos a hacer azul y blanco. Entonces, le vamos a poner un tubito blanco ya, para continuar con nuestro tejido. Realmente necesitamos muchos tubitos. No sé decirles exactamente cuántos vamos a necesitar, debido a que eso depende mucho del tamaño de cada luna. Como pueden notar, ya llegamos al segundo tubito, que es el tubo blanco. Entonces, ya vamos a tejer con dos tubos. Bueno, y así ya vemos cómo nos empieza a quedar el tejido. Yo quiero que lo miren así de cerca, para que vean. Hay unas partes en las que obviamente los tenemos que, tenemos que estar apretando, los juntamos bastante. Bueno, miren la distancia que yo tengo. Ustedes ya deciden qué distancia le dan para hacer el cambio. No lo tienen que hacer solo de dos colores. Como vieron en el tutorial que mi mamá les mostró, la luna anterior que yo hice, tiene varios colores. Ustedes lo pueden hacer del color que quieran. Yo quiero que noten que este, este tubo que viene desde el inicio, le está dando la huella, vuelta a toda la luna. Está tomando su forma. Entonces, lo que hacemos, es que a medida que vamos tejiendo, le vamos dando forma a todos los tres tubos que tenemos acá. Pero siempre manteniendo una buena distancia entre ellos. Ya después, ya tenemos acá nuestra luna tejida. Como la pueden ver. Teniendo esto hecho, vamos a utilizar tres tubos. Ya esto es definitivamente el color que ustedes gusten. Y lo que vamos a hacer, es que se los vamos a pegar en la parte de abajo de la luna. La que está más en la esquina, en la punta, va a ir más corta. Acá va a ir más corta. La segunda, va a ir más larguita. Y la tercera, va a quedar totalmente larga. Lo que vamos a hacer, es que vamos a medir y vamos a ver del tamaño que queramos que queden. Muy bien. Y vamos a proceder a pegar por la parte de atrás. Como pueden ver, está la parte de atrás porque es donde está pegado el colgadero de nuestro, de nuestra luna. Lo podemos hacer con kaguya. Y ahora le vamos a pegar los búhos. Vamos a pegar el grande. El grande viene en esta posición, en esa parte. Entonces, tenemos que mirar que nos quede derecho, que si pegue bien. Lo que vamos a hacer en este momento, es que a cada punta de nuestros tubos, le vamos a pegar un buito. Y ahora le vamos a pegar las florecitas que hicimos. Y la vamos a poner en toda la mitad. Ustedes ya las maquillan del color que ustedes deseen. Bueno, en el tubo más pequeño vamos a colocar solamente una. En el tubo mediano, el que le sigue, le vamos a colocar dos. Entonces tenemos que repartirla siempre bien para que nos queden parejitas. Y ya en el tercero, que es el más grandecito, vamos a poner tres florecitas. En pincelada en seco, vamos a hacerle muy suavecito una especie de realce en el cuerpo del búho. Esto nos va a dar realce en nuestro búho, y se va a ver precioso. Y lo mismo vamos a hacer en los chiquiticos. Vamos a darle un realce. Solamente a la parte negra, o sea, la parte de las alitas, las paticas. Muy bien, y ya vamos por último a barnizar nuestra luna. Mamá ya en otros videos les ha explicado cómo... Es muy bueno porque impermeabiliza todo, y ya uno lo puede limpiar tranquilamente, para que uno no llene de polvo, de mugre, y cositas así. Vamos a barnizarlo todito, sin miedo, eso, sin temor para que se nos vaya a dañar, o cualquier cosa. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos pidieron este tutorial. Un saludo para Claudia Vallejo, que es de Copacabana, queda muy cerquita de aquí de donde vivimos nosotras. Un saludo para Doña Rosita, para Lilian García, y para Laura Torres, que nos pidieron el tutorial. También, si a alguien le gusta una foto que vio con un trabajo bonito y no sabe cómo hacerlo, nos pueden escribir en nuestras redes sociales para poder subir el tutorial. Con muchísimo gusto lo haremos. Bueno amigos, ahora sí llegamos al final del tutorial de hoy. Espero que haya sido de su agrado mi invitada, así que con ella los dejo. Bueno amigos, me alegra muchísimo que hayamos podido terminar este tutorial tan fácil y tan bonito y con todo reciclado. También te invito a que te suscribas a mi canal, den me gusta, compartas, y activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y con mi mamá, es hasta un próximo tutorial. ¡Chao! Prepara ella nuestro barniz. Es muy bueno, impermealice, impermealice... ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial. Y como lo prometido es deuda, ahora sí vamos con nuestra invitada especial. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Miele. ¡Muchísimas gracias por estar en mi tutorial!